El día de hoy vamos a hablar de algunas habilidades mecánicas básicas que todo motociclista debería conocer, en especial porque hemos visto que hay muchísimos nuevos moteros que tienen dudas acerca de cómo poder resolver problemas del día a día con su motocicleta. Antes de empezar no queríamos perder la oportunidad de mostrarles esta belleza, una motocicleta Honda Rebel del año 1998 de tan solo 125 centímetros cúbicos pero bicilíndrica, una motocicleta que tiene solamente 11 caballos de fuerza pero que por ser bicilíndrica es supremamente estable, tiene un sonido de motor muy bonito, con tan solo 14 mil kilómetros es una verdadera joya que hoy vino a nuestra serviteca, así que disfrútenla porque no creo que la vuelvan a ver. A todos los motociclistas en algún momento dado nos va a ocurrir que una de las guayas se va a reventar, una de las guayas de control de nuestra motocicleta, sea la guaya de aceleración, la guaya de retorno del acelerador o la guaya del embrague, así que les vamos a enseñar rápidamente cómo hacer la instalación de una guaya. Vamos a aprovechar que esta motocicleta tiene reventada la guaya del acelerador para mostrarles cómo se haría la instalación de una guaya en caso de emergencia. Lo primero que debemos tener presente es que necesitamos obviamente la guaya, así que aquí tenemos una. Estas guayas tienen pequeñas diferencias, esta es una guaya que trae su dispositivo que aquí en Colombia lo llamamos miquito o perro y que es básicamente un seguro que al atornillarlo va a impedir que la guaya se desprenda o se salga de la funda. Hay dos tipos de guaya, están las guayas de embrague y las guayas de acelerador. Las guayas de embrague son más gruesas ya que deben transmitir mucha más fuerza al momento de accionarlas. Las guayas de acelerador son más delgaditas, por ende no podemos usar una guaya de embrague para instalar una guaya de acelerador porque la guaya no va a pasar por el conducto o cable por la cual ella viaja. Así que debemos idealmente cargar dentro de nuestra herramienta o en alguna parte de la moto las dos guayas. Esto nos puede ocurrir en cualquier momento. Lo primero que tenemos que hacer es retirar la guaya dañada o rota del mando. Así que lo que vamos a hacer, en este caso ya lo he adelantado, vamos a desarmar el mando de la motocicleta y vamos a retirar de el carrete, este es el dispositivo que acelera, que acciona el acelerador, vamos a retirar la guaya que se haya reventado o que se haya roto. Así que la retiramos. Debemos tener presente que la guaya que hayamos retirado no la vamos a poder volver a utilizar porque obviamente la guaya se ha reventado, está desmechada, tiene pelucitas o metales que cuando la intentemos ingresar nuevamente ella ya no va a entrar por el camino por donde la retiramos. El segundo paso que tenemos que seguir es tomar la guaya, buscar la punta, verificar que no tenga ningún elemento que esté cortado, que esté suelto, que no hayan pelitos y empezar a introducirla por el mismo lugar por donde la retiramos. Así que vamos a buscar ese agujerito que está aquí y vamos a empezar a introducir la guaya. Normalmente las guayas vienen de dos metros de longitud, promedio una motocicleta requiere realmente solamente guayas de un metro como máximo, pero pues ellas vienen mucho más largas. Así que aquí empezamos nuestro proceso. Jalamos completamente, sacamos la guaya. Una vez que ya la tenemos y la hemos pasado vamos a volver a instalarla en el carrete. Si nos damos cuenta aquí tenemos esta parte en donde vamos a encarzar la cabeza de la guaya. Colocamos acá, la envolvemos volvemos y tenemos acá nuevamente el dispositivo. Aquí podemos apreciar como si jalo se mueve la guaya. Ahora vamos a volver a armar el mando con esta parte aquí adentro, justo como lo habíamos desarmado. Hay que fijarnos muy bien en la forma en que se desarma el mando. Aquí podemos apreciar cómo ya tengo nuevamente acelerador. El paso número tres es encontrar la guaya qué elemento acciona. En el caso de esta motocicleta que es una moto inyectada pues vamos a buscar el cuerpo de aceleración. En el caso de una moto carburada puede funcionar con un mecanismo similar al que vamos a ver ahorita o puede funcionar directamente a la cortina del carburador. Este por ejemplo es un carburador de cortina y aquí vamos a tener un mecanismo un poco diferente y si ese es el caso de tu motocicleta tendrás que retirar esta tapa del carburador y ahí es a donde va a llegar la guaya de tu acelerador. En este caso vamos a retirar el cuerpo de aceleración para ser un poco más fácil mostrarles e ilustrarles cómo se debe instalar. Este es un estilo que también podemos ver, un estilo de accionador o de actuador que también podemos ver en algunos carburadores. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cómo esta parte de la guaya se incrusta en este soporte. Aquí lo que estamos haciendo es determinar la longitud que debe tener la guaya. Si la guaya nos queda muy larga no nos va a accionar correctamente el acelerador o si nos queda muy corta muy probablemente la moto nos va a quedar acelerada. Y otra cosa que tienes que tener presente es que esto es una solución temporal que debes reemplazar la guaya que se reventó por la guaya de tu motocicleta original ya que este mecanismo con el paso del tiempo va a empezar a deteriorarse y te puede volver a dejar varada. Para determinar la distancia vamos a tomar el perrito o el mico, lo vamos a introducir completamente dentro de la guaya. Una vez tenemos ya el perrito ingresado debemos asegurarnos cuál es la medida que debe tener nuestra guaya. Así que aproximadamente es esta. En ese instante lo que vamos a hacer es asegurar perfectamente este tornillo para evitar que se deslice hacia arriba o hacia abajo. Esto lo podemos hacer con un destornillador de pala o de estrella y debemos hacer una muy buena presión aquí. Posterior a eso cortaremos la guaya lo más al ras que nos sea posible de esta pieza para que ella pueda encajar perfectamente en este agujero. Como ya nos la tenemos a la medida lo que vamos a hacer es desencastrarla de esta posición para facilitarnos la instalación de la misma. Así que lo que vamos a hacer es montar el perrito va a ser un poco difícil de ajustar, por eso les digo que esto es una medida temporal, esto no debe ser permanente. Como aquí tenemos esta parte de la guaya que nos está sobrando un poquitico, vamos a hacerle un poquitico de presión hasta que ella entre y aquí vamos a jalar, volvemos a asegurar y tenemos aquí instalada nuestra guaya. Podemos ver cómo volvemos a tener nuestro acelerador completamente funcionado. Este mismo procedimiento lo podemos seguir con el embrague, solamente que llega a un punto diferente. La esencia es la misma, determinar la longitud de la guaya, colocar el miquito, cortar a la longitud necesaria. En el caso del embrague no es tan importante cortar la guaya, la podemos envolver por si en alguna, no tenemos la herramienta para soltarlo, ya ustedes se dieron cuenta que utilicé unos cortafríos y que la guaya no es tan fácil de cortar. Así que así es como pueden ustedes desvararse en caso de que el acelerador les falle o el embrague les falle. La segunda habilidad mecánica que debes dominar es pinar una cadena. Sin embargo, es algo que no desearía que te ocurriera en carretera, que se te reventara la cadena y que tuvieras que pinarla en medio de la nada, es algo que sinceramente no le deseo a ningún motociclista. Los escenarios en donde vas a tener que utilizar esta habilidad van a ser el primero, que tú mismo quieras cambiar la cadena de tu motocicleta, o el segundo, que la cadena se reventó y la tienes rota en alguna parte o en alguna sección y vas a tener que montarle un clip o un link de conexión. Para cualquiera de las dos situaciones vas a tener que adquirir uno de estos pinadores de cadena. Estos pinadores los puedes conseguir en cualquier tienda de motos y tienen un valor aproximado de entre 30 y 40 mil pesos, algo así como unos 10 dólares norteamericanos. Lo primero que debes hacer es determinar por dónde se ha roto la cadena o en el caso de que estés instalando la cadena de tu motocicleta, determinar la longitud correcta de la misma y determinar cuál eslabón debes romper. Aquí vamos a tomar un eslabón cualquiera y lo vamos a romper para luego proceder a unir la cadena. El pinador consta de dos partes, o tres, un mango del que lo vamos a sujetar, una pieza que va a actuar como un yunque y un extractor, que es este pequeño pasador que lo que va a hacer es sacar cada uno de los eslabones que componen la cadena. Entonces, lo primero que debemos buscar es cuál eslabón debemos romper. Debes recordar que los pines de conexión son básicamente eslabones externos y que debes dejar en la cadena dos eslabones internos para poder instalar, como puedes apreciar acá. Este es un eslabón externo que va a ir ubicado acá, así que debemos buscar cómo obtener un eslabón interno. Si la cadena se ha roto y lo que nos ha quedado es un eslabón externo, muy seguramente al otro lado de la cadena nos va a quedar un eslabón interno, así que podemos buscar aquí, si asumieramos que por acá se reventó la cadena, pues podríamos cortar este eslabón. Si la estás instalando, pues lo que debes buscar nuevamente es tener los dos eslabones internos para así hacer la conexión. Vas a tomar la herramienta y vas a asentar este yunque que tiene un pequeño agujero contra el eslabón, así. Luego vas a tomar esta parte y con la mano la vas a acercar lo más que te sea posible. Una vez las tienes unidas, vas a utilizar la llave correspondiente y vas a ajustar. Aquí vamos a ajustar lo más que nos sea posible, sin tampoco llegar a exagerar la presión que vamos a ejercer. Lo siguiente que vamos a hacer es, utilizando esta herramienta o esta palanca, empezar a girar para lograr extraer el eslabón. Al principio vamos a sentir que va a girar bastante duro, pero luego de unos cuantos intentos, vamos a darnos cuenta que hemos podido extraer el eslabón. En un momento dado, esta operación va a ser mucho más sencilla y eso quiere decir que ya hemos podido extraer el eslabón. Quedó grabado, ¿cierto? Ahí es cuando hemos extraído el eslabón o el pasador que sostiene los dos eslabones, perdón, el pasador. Lo que vamos a hacer es devolver esta parte de la herramienta y vamos a aflojar la pieza que habíamos apretado inicialmente. Y así es como hemos cortado la cadena. El siguiente paso es unirla. Obviamente tendremos que montarla en la motocicleta, llevarla desde el piñón trasero hasta el piñón delantero, del plato trasero al plato delantero y una vez que tengamos esa parte efectuada, este es el clip y es esencial para poder ensamblar la cadena. Como podemos apreciar, tenemos una parte que está abierta en la parte de abajo y otra parte que está cerrada en la parte superior. Esto es fundamental que entendamos en qué sentido lo debemos instalar. Si nuestro kit de arrastre gira en este sentido, es decir, que el motor al mover el piñón gira la cadena en este sentido, debemos instalar el clip en esta posición. La parte que está abierta debe ir para atrás, la parte que está cerrada debe ir hacia adelante. Si la cadena se mueve en este sentido. Una vez que hemos ajustado, que hemos puesto estas dos, vamos a apoyarnos con el uso de un alicate o unas pinzas y vamos a generar presión entre esta parte posterior del pin y esta parte delantera. De esta manera queda instalada en nuestra cadena el pin de tipo clip, pero hay otros pines que son de presión y que requieren ser ribeteados. Ese pin es un pin que deja la cadena completamente sellada, es decir, que una vez que lo instalas, la cadena no se va a poder volver a desarmar. Con el pin que te expliqué anteriormente, que hicimos todo el procedimiento, ese pin al retirar el clip nuevamente podemos desarmar la cadena. Con estos, no. Con estos, al momento de desprender el pasador, la cadena queda completamente abierta y ese pasador que hemos desmontado ya no puede volver a ser reutilizado. ¿Qué característica tiene? Bien, aquí te muestro un ejemplo clásico de una, de un pasador, de una cadena orrinada. Este debe instalarse con estos dos cauchos para este lado y estos dos cauchos para este lado. A diferencia del anterior que fue relativamente fácil de instalar, estos pines son más complejos, ya que vienen supremamente ajustados y a mano es imposible de ajustar, lo que requiere del uso de una herramienta especializada. Una herramienta como esta, que está costando alrededor de 400 mil pesos, unos 100 dólares aproximadamente, que tiene estas dos herramientas especiales que se denominan ribeteadores y que son los que al final de cuentas nos van a dejar esta pieza completamente sellada, ya que al generar una presión en esta parte nos van a deformar el pin para que obtengamos este tipo de deformaciones que vemos acá y así obtener el sello de la cadena. Para efectos de este vídeo no te voy a explicar cómo hacerlo porque estoy seguro que no posees esta herramienta, no la cargas en tu motocicleta y realmente es algo que nosotros utilizamos aquí y que se utiliza en los talleres profesionales para hacer la instalación de las cadenas que van a quedar selladas y realmente es un proceso mucho más complejo. La tercera cosa que te voy a enseñar es cómo medir el nivel de aceite en tu motocicleta y es de las cosas más básicas y más importantes que debes saber hacer porque tener el nivel de aceite bajo puede implicar que tu motor se funda y tengas que hacer una enorme inversión económica para volver a recuperarlo. Hay dos formas de medir el nivel de aceite, depende del cuál es tu motocicleta o de cómo viene diseñada. La primera de ellas es utilizando un ojito que es básicamente un pequeño vidrio que va colocado o a la parte derecha o izquierda de tu motocicleta en donde puedes ver, como se aprecia aquí, el nivel del aceite y vas a tener dos marcas. Esas marcas están adheridas o están impresas en la tapa de tu motocicleta. Esta es la marca de nivel superior de aceite y esta es la marca de nivel inferior. Si el aceite se encuentra por debajo de este punto estás en peligro y estás poniendo en riesgo el motor y si está por encima tampoco es recomendado ya que al estar por encima de este nivel estás aumentando la presión que se genera a la parte al interior de tu motocicleta y ese aceite que está por encima de ese nivel va a buscar por dónde salir al momento en que el motor está funcionando. La forma correcta de hacer la medición del aceite en cualquier motocicleta ya sea de las que tienen este ojito o del otro método que ya te voy a explicar es teniendo la motocicleta completamente en posición vertical. Idealmente cinco minutos después de haber sido encendida ya que el aceite va a recorrer todo el motor y le vamos a dar tiempo de que el aceite baje y se estanque. Sin embargo debes recordar que cada fabricante tiene un procedimiento diferente y este es un procedimiento general que te estoy dando. Así que debes revisar el manual de fabricante o el manual de usuario de tu motocicleta que te entregó el fabricante de la moto y ahí revisar los pasos exactos que debes seguir. Esto es algo general pero siempre recuerda que la moto debe estar completamente vertical sin inclinaciones hacia alguno de los dos lados. El siguiente método es denominado por vístula y lo que es es una varilla que va al interior del motor y nos va a mostrar el nivel de aceite del mismo. Lo que debemos hacer es retirarla una primera vez y vamos a encontrarnos estas dos marcas. Una marca que dice mínimo y una marca que dice máximo. El nivel de aceite debe estar comprendido entre estas dos rayitas indicándonos aquí un punto medio. Aclaro que lo que les voy a explicar es el procedimiento para medir el aceite en mi motocicleta y que ese procedimiento puede ser diferente en otros tipos de motos. Pero lo que yo debo hacer puntualmente para medir el aceite en ella es dejarla enfriar cinco minutos. Una vez fría debo tomar la vístula, debo colocarla hasta la parte inicial, no debo enroscarla y luego la retiro y hago la medición. Y aquí puedo ver que el nivel de aceite de mi motocicleta está muy cercano al punto máximo. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Sin embargo, nos faltan tres cosas más. Así que para no hacer más larga esta historia, partimos el video en dos. En el próximo video te vamos a explicar cómo calibrar la bujía de tu motocicleta, cómo despinchar tu motocicleta con un taco o con una mecha o con un chorizo, como lo llamen en algunos países. Y por último te vamos a enseñar a calibrar las llantas de tu moto. Esto parece tonto, pero hay muchas personas que no lo saben hacer. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Si te gustó, compártelo con tus amigos, porque ya sabes que el conocimiento es de todos. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Si no te has suscrito al canal, pues ¿qué estás esperando? Dale suscribirse, dale click a la campanita para que puedas ver la segunda parte de este video. Y si nos quieres apoyar, hay un espacio que se llama Unirse. Dale click ahí. Cualquier ayuda que nos des va a ser muy, muy aprovechada para poder generar más contenido. Nos vemos hasta la próxima. Unirse.